Amigos de Archivo Digital, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Me encuentro en Ciudad Guzmán, aquí en su plaza principal, frente al jardín, donde en este momento, pues ya tiene ratito, inició lo que es este maratón que se venía convocando. Bueno, pues este maratón está recorriendo las principales calles de Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán. Está también organizado, que pues vienen cubriéndolo aquí las diferentes organizaciones que tuvieron precisamente todo lo correspondiente a este maratón y sobre todo apoyados y auxiliados por la autoridad, donde pues las ambulancias de emergencia no se hacen esperar. Esto, pues son el inicio, es allá en el Estadio Olímpico, donde pues hay varias categorías, desde los muy jóvenes hasta las personas ya con mayor experiencia en este tipo de eventos deportivos. Así que estamos esperando como a las 11, 12, que estaría ya haciendo la premiación y vamos a estar muy pendientes de ello, para que pues esté usted debidamente informado. La actividad está muy tranquila, obviamente pues se ha impedido la libre circulación de los vehículos, considerando pues que alguno de los maratonistas pudiera resultar afectado. Ya en este momento lo que vimos pasar fue justamente las ambulancias y el punto en el que venían pues apoyando a estos jóvenes maratonistas y pues ya inmediatamente que pasaron, pues estamos viendo que ya se empieza a reanudar una vez más la actividad de tránsito vehicular por acá en el centro de la ciudad. Ya andan incluso recogiendo pues todo lo correspondiente. Hay que decirles que esto empezó a las 8 de la mañana, pues ya vea usted la hora que es y pues en este momento sí, ya están llegando los últimos dentro de los recorridos más extensos que se tuvieron. Pues ese reporte desde acá, desde el frío, porque la verdad está haciendo frío, estamos a 13, 14 grados y está muy fresco el clima aquí en Ciudad Guzmán. Les enviamos un saludo donde quiera que nos estén viendo en este momento. Yo insisto, ya la actividad se está reanudando poco a poco, una vez que ya pasó los contingentes muy separados, he de decirlo de uno de otro, porque pues justamente se trata de una competencia. Su jardín, como diario, aquí ya puesto y empiezan a tenerse todos los preparativos para que en la tarde, tarde-noche, pues se realice aquí las vendimias con todas esas buzgueras y alimentos que gustan aquí de consumir en Ciudad Guzmán. Me hago saludarlos, pásela bien y mire, sigue siendo la nubosidad muy densa la que está abatiéndose sobre toda esta zona del Pacífico Centro, lo que es Colima, lo que es Jalisco, parte de Michoacán, incluso llegando hasta Nayarit y toda esta área. Pase excelente día, seguimos pendientes y en cuanto hay algo que mostrarle con gusto lo estaremos transmitiendo. Gracias, buen día.